Más de 700 funcionarios de la PDI decidieron intervenir esta semana diversos casinos clandestinos en siete regiones del país, y es que no solo infringen la ley, sino que dentro también se incuban bandas delictuales. Pocas veces se puede escuchar el ambiente de hechos como este. Son momentos de terror para quienes bajo la pseudo seguridad que tiene este mundo clandestino se reúnen alrededor de una mesa de juego en lugares aislados y poco conocidos por las autoridades. ¿Para qué? Apostar. Alta suma hace de dinero, pero no en cualquier lugar. A una hora veinte del centro de Talca se encuentra el complejo hípico en Pedral. Carreras de caballos y un ambiente al parecer familiar, pero que luego se transforma en un espacio que le da rienda suelta a desenfrenadas apuestas de millones de pesos, fue eso. Lo que atrajo un grupo criminal, uno dudó en matar para cumplir su cometido. ¿Qué ocurrió en ese momento fatal? Según la investigación, sería similar a este robo que presuntamente habría cometido la misma banda. Uno a uno. Los apostadores son revisados, encañonados, algunos también reciben golpes de los asaltantes. Pero este hecho no es al azar. Quienes lo habrían perpetrado tampoco son delincuentes comunes. Planificación Estudio es lo que habría detrás y es que sería una banda especializada en este tipo de delitos. Uno de ellos incluso terminó con un homicidio. Esta persona va a apagar la luz, digamos, del recinto y en estas instancias es acometido, digamos, por uno de los asaltantes quien le dispara, digamos, por la espalda. Cuando se abrió el complejo Ípico Empedrado, él llevó al tiro su caballo para ir. Entonces, él ya venía siendo parte de la cancha. Es una investigación de la Fiscalía del Mauro, en conjunto con la Brigada de Homicidios de Linares, que logró desarticular una organización dispuesta a matar con tal de cometer sus ilícitos, eso sí, con un líder particular. Un imputado que tiene una calidad especial porque él era ex carabinero. De hecho, al momento de allanarse, digamos, en el domicilio, él mismo se encontraron especies y vestimentas particularmente cuando ejercía esta función. Jordi Mora Plaza, de 29 años, ex carabinero, fue dado de baja en 2019 por manejo en estado de ebriedad reiterativo. De hecho, en esa época fue detenido por sus propios compañeros de comisaría. El tiempo en la institución policial le bastó para tomar un papel protagónico en la región del Maule. El conocimiento de quienes se dedicaban a cometer delitos fue clave para echar a andar su propia banda criminal. Se encarga de buscar brazos operativos de tres células criminales, tanto de las ciudades de Linares, San Javier, Villalede y Talca. Para presuntamente cometer delitos como estos, todo se puede robar quienes se encuentran en este casino clandestino quedaron literalmente con lo puesto. Anillos, cadenas, billeteras, celulares, todo fue parte del botín. A sus víctimas solo les quedó esperar que terminara el asalto, se cree que bajo las directrices del ex funcionario policial. Probablemente sin la música tan alta, el 23 de septiembre pasado este vehículo, enchulado y fácil de reconocer, se dirigió junto a otros dos más, al complejo hípico empedrado. Un total de al menos 15 sujetos es que tras finalizar los eventos hípicos en este recinto, se abre el casino clandestino. Particularmente atractivo para los asaltantes en este tipo de acontecimientos eran las altas sumas que las personas que participaban en estas apuestas de carácter informal trasladaban, en dinero efectivo y también en especies. Tras estas carreras se abre la mesa de apuestas, millones de pesos eran jugados por quienes se quedaban a probar suerte en este lugar. Realmente tentaron su propia suerte. Fue en este momento en que fue asesinado Santiago Barrueto, de 50 años, quien recibió un disparo por la espalda por el solo hecho de intentar apagar la luz del recinto para evitar el asalto. ¿Siguen jugando en el complejo hípico empedrado? Sí, pues sí, siguen jugando igual. Un robo muy bien planificado. En las afueras hubo integrantes de la banda que reventaron los neumáticos de los vehículos de quienes se encontraban apostando. Todo para no ser perseguidos. Eso sí, la Brigada de Homicidios de Linares se le siguió los pasos a esta organización, a quien presuntamente jaló el gatillo en contra de Santiago. El chico Seba lo siguió su vida ligada al delito. En el mes de enero, justamente a través también de disparos y heridas de proyectil balístico, instancia en la cual los sujetos se movilizaban en un vehículo y realizaron distintos disparos que impactaron a la víctima falleciendo en el lugar. Se baraja como hipótesis que entre todos los participantes del asalto hayan acordado inculpar a este sujeto debido a que fue asesinado. La esposa de Santiago apunta al complejo hípico empedrado y es que según su versión sigue funcionando tras estas carreras como lugar para apostar grandes sumas de dinero. Yo pasé a mirar. Y después tenía un caballero que estaba trabajando aquí, haciéndome los trabajos en la casa. Y me dijo, negra, me dijo, jugaron hasta las cuatro de la mañana los dados. Debiera estar cerrado, debiera haber quedado cerrado hasta la batería de la investigación. Hasta que se terminara. La investigación sigue en curso con Jordi Mora Plaza, el ex carabinero, en prisión preventiva, al igual que la totalidad de la banda criminal. La trama para dilucidar quien jaló el gatillo en el asalto que cobró la vida de un inocente sigue en pie. Además, gran parte de los fines de semana siguen habiendo eventos en el complejo hípico empedrado, presuntamente también posteriores apuestas en un lugar clandestino. Lejos de la mirada de las policías, que no siempre resulta el más seguro, que ya carga con un homicidio. Lejos de la mirada de las policías, que no siempre resulta el más seguro,